¡Hey! ¿Qué rollo mis Kings? ¿Cómo están? Espero estén de lo mejor. El día de hoy ya saben que yo soy Intris, sean bienvenidos a un video nuevo para el canal y el día de hoy les traigo el gameplay y review del nuevo paquete que acaba de salir en la tienda de objetos de Fortnite, que es una nueva skin de la colaboración de Fortnite por Marvel y esta vendría siendo la skin de X23. Nos incluye la skin de X23 con dos estilos editables que son mínimos realmente el cambio, también nos incluye la mochila cápsula de clonación junto con su herramienta de recolección, garras de adamantium de X23 y por último el camuflaje insignia X. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido recuerden dejar su like espacial, suscribirse a todo el mundo que esté viendo este video y utilizar el código de los gods y de los chavitos bien, código WINTYKESTREL en la tienda de Fortnite y recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla y los voy a estar saludando en un próximo video como a las personas que voy a estar saludando al final de este mismo. Así que dicho esto, vamos a comenzar. ¿Qué es la skin de Wolverine? Incluso este me parece bastante bueno y es que me recuerda un montón, no digo que esté basado porque ni siquiera salió, pero me recuerda mucho a esas películas en las que salía Wolverine, que son como del 2007, 2008 más o menos, que usaban este tipo de trajes como de cuero negros con la X plateada en el centro del cinturón. Su diseño es bueno, no siento que parezca del todo una skin de Marvel o que si la estás utilizando de espaldas, notes a simple vista que estás usando una skin de Marvel, a diferencia de por ejemplo si tienes una skin de Spider-Man, de Silver Surfer, por ejemplo de Wolverine, de Doctor Doom, notas más que estás usando una skin de colaboración. En esta ocasión, cuando la estás utilizando así de espaldas, si no eres demasiado conocedor o una persona que no conozca demasiado de personajes de Marvel, probablemente no se va ni siquiera a dar cuenta que tienes una skin de esta colaboración. Algo que me gusta es la gama de colores que es muy parecida tanto al de la ropa, ese como azul marino o que llega a ser un poco negro junto con su cabello, tienen más o menos el mismo tipo de tonos y también que contrasta con el plateado de la X y de los detalles en el traje. Es una skin con un diseño bueno pero algo que no me termina de convencer del todo es el rostro y es que su esculpido está medio raro, como que no termina de verse real, se ve algo plasticoso, se ve como si no fuera una persona real, incluso cuando haces algunos gestos como que se ve diferente la boca, como que se deforma un poco. Es un detalle que no me molesta mucho ya que cuando estás jugando la cara no se ve al 100%, o sea de hecho ni cuando apuntas su cabello le tapa toda la cara, entonces no es un detalle que notemos todo el tiempo pero sí que cuando estamos en la lobby, casi siempre, obviamente todos los que compramos una skin pues queremos que esté lo mejor hecha posible. Y este detalle de la cara es más que nada yo creo que la boca y un poco los ojos están hechos como muy estilo cartoon. Pasando a la jugabilidad, la skin es verdaderamente cómoda, otra cosa es que los colores que tiene, la paleta de colores por ser de colores oscuros es una skin que no va a llamar la atención desde kilómetros de distancia, es una skin bastante cómoda y que puede perderse en las sombras. Tenemos también los dos estilos editables que son dos cambios de antifases, bueno en uno no tiene antifaz y en otro si lo tiene con los ojos rojos, son dos estilos editables que siempre es bueno que tengan por lo menos un estilo editable y que no solamente sea una skin base, pero algo que le noto negativo es que así tú utilices los dos estilos, utilices uno o el otro, nunca te vas a dar cuenta de cuál tienes ya que ni siquiera cuando apuntas, como se los dije anteriormente el cabello le tapa totalmente la cara. Les voy a poner un clip a continuación de la perspectiva apuntando con esta skin y van a darse cuenta que no puedes notar si traes o no el antifaz puesto, pero de todas maneras está bien que incluya los dos estilos, pero se me hace como de esas skins con truco que te hace parecer que tiene dos estilos para que digas wow me conviene comprarla, pero de todas maneras es un estilo que vas a notar muy poco, solamente tus aliados y los enemigos van a poder ver qué estilo traes de los dos. La skin tiene una reactividad oculta, si es que podemos llamarle de esta manera y es que yo me di cuenta jugando que cuando tú te lanzas del autobús, cuando vas cayendo, puedes ver que le salen unas navajas de la punta de los zapatos, como la que sacaba el Joker en las películas de Batman de Christian Bale y una vez que abres el ala delta siguen abiertas las navajas, pero cuando caes en cualquier ubicación y vas corriendo, las navajas no se ven, si tú pones atención a tus pies no vas a tener las navajas afuera, pero una vez que das un salto vuelven a salir las navajas, cada que das un salto salen las navajas y cada que caes y empiezas a correr o simplemente con caer, las navajas se retraen, entonces es una pequeña reactividad oculta probablemente que muchos no podrían darse cuenta, ya que si tú te pones encima de la skin, solamente te menciona que tiene estilos seleccionables, pero no que tiene una reactividad. Después tenemos la mochila cápsula de clonación, la cual es básica, es como una esfera de cristal, rellena de un líquido verde y con bordes plateados y también unos cuantos LEDs verdes brillosos. La mochila se me hace regular, algo que me gusta es que también tiene una reactividad oculta y es que ustedes si le ponen encima de la mochila también el cursor no les va a aparecer nada ni que tiene estilos seleccionables, ni animación, ni reactividad, pero comenzando con que tiene animación y es que el líquido que tiene adentro de esta esfera tiene físicas, cada que tú saltas el líquido se mueve, cada que corres también tiene físicas el líquido y cuando disparas incluso también tiene físicas, pero la reactividad oculta es que si pueden darse cuenta la esfera tiene el cristal de la parte de arriba roto y cada que tú das un salto este líquido se desborda, esto yo podría considerarlo una reactividad, ya que solamente cuando brincas el líquido se desparrama, lo cual son también buenas físicas. Vamos a pasar ahora a otro de los accesorios que nos incluye este lote que vendrían siendo las garras de adamantium de X-23, algo que me gusta es que son una gran oportunidad para utilizar las garras de Wolverine con alguna otra skin, ya que las garras del Wolverine va a ser de los cómics de pase de batalla, solamente las puedes utilizar con él, luego tenemos también las del Wolverine Zero que fue el del club de Fortnite, que esas garras se conseguían comprando los cómics, de hecho si no me equivoco era el tomo número 3 de los cómics de Marvel por Fortnite, te daban las garras de Wolverine pero actualmente todavía no han salido en la tienda, si van a salir más adelante pero hasta ahora no se pueden conseguir más que comprando los cómics, para aquellas personas que no pudieron conseguir los cómics pues pueden tener una gran oportunidad con estas garras de adamantium de X-23 de poder utilizarla con cualquier skin, ya que si las puedes utilizar con cualquier skin que te imagines que tengas en tu locker y la única diferencia con las garras del Wolverine normal es que las de Wolverine son 3, o sea son 3 navajas y en esta incluye solamente 2 navajas y son un poquito más grandes de la parte que se incrusta en las puños, de ahí en fuera las garras son exactamente iguales, tienen la misma animación y lo único que no me gusta o que podría encontrarle como detalle negativo tanto al lote completo como a las garras, es que no tienen un gesto incorporado como lo son las otras garras de Wolverine, que tienen un gesto en el cual se ve como las despliegas, pero bueno de todas maneras les voy a poner un clip a continuación para que puedan escuchar su sonido, ver su efecto de impacto y su estela. ¡Gracias! 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 Ahora como ya pudieron verlo el efecto de impacto no es la gran cosa pero si es realista o apegado a lo que debería de ser y es que cada que golpeas cualquier material salen chispas, es la animación normal, la de base de cualquier pico, está bien aquí, se ve bastante genial porque es lo que pasaría si golpearas con unas garras de metal cualquier otro objeto y de estela tiene unas líneas blancas de como parte el viento y bueno es sencillo pero creo que es muy acertado. Por último el sonido es un sonido bueno, este sonido solamente lo tienen tres picos que vendrían siendo las garras del Wolverine de pase de batalla, las garras del Wolverine 0 y estas garras de X-23. Después tenemos lo último que nos incluiría este lote que vendría siendo el papel o el camuflaje insignia X, que les voy a poner un clip a continuación con las skins de camuflajes para que puedan verlo, el cual es animado y también reactivo. La animación como funciona es que todo el tiempo el líquido se está moviendo incluso si estás quieto y lo van a poder ver de fondo, el líquido verde que está en el círculo que hace alusión a la cápsula de la mochila, se puede observar cómo se está moviendo todo el tiempo, incluso cuando corre se va agitando si es que lo tienes en las skins de camuflajes que es donde más se nota y la reactividad funciona de la siguiente manera, cada que das un disparo el líquido se levanta como que se revoluciona más, dependiendo del tipo de arma es la animación que va a tener el líquido. Este camuflaje tiene un precio de 500 pavos, los picos tienen un precio de 800, la skin de 1500 y el lote completo de 1800. Si vale la pena o no comprar esta skin o el lote completo, yo digo que si te gusta la skin, si vale la pena comprarte el lote completo, ya que por 1800 pavos, o sea son solamente 300 pavos extras a lo que estarías pagando por la skin, te va a incluir las garras que son una herramienta de recolección muy buena, yo por lo menos las de los cómics las estuve utilizando mucho con otras skins, y el camuflaje si bien no es la gran cosa, pues nos saldría demasiado barato, prácticamente gratis. ¿Cuánto le pondría de calificación a esta skin? De X23 por un precio de 1500 pavos, como les digo es un poco engañoso lo de sus estilos editables, ya que prácticamente es uno, porque no notas cuando cambias entre uno o el otro. El diseño me parece agradable, pero no de los mejores de Marvel, y sí que se me hace una skin demasiado utilizable y muy cómoda, por lo tanto le voy a estar dando una calificación de 8 cerrado de 10, como les digo no es ni de las peores skins de Marvel, ni tampoco de las mejores, la consideraría en un punto medio, pero sí tirándole alto, y al lote completo debido a las garras de adamantium, al insignia X, y a que calidad precio tiene un precio muy accesible y muy bueno, y que creo que vale mucho la pena comprarlo, pagar el precio por lo que ofrece, yo le pondría una calificación de 8.8 de 10, casi pegándole al 9, porque si trajera un gesto incorporado, por lo menos una a la delta, sí que tendría una calificación más alta en cuanto al lote completo. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, que sean divertidos, y sobre todo que les haya ayudado a decidir si comprarse esta skin o no. Ya saben que si fue así, me ayudarán muchísimo ustedes a mí, utilizando el código de los dioses del Olimpo, código Winti, que debe estar en la tienda de objetos de Fortnite, y recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla, y los voy a estar saludando en un próximo video, como a las siguientes personas. Saludos a EkaEka, a Sasha K, al Tlacuache Espacial, a Dorian Banine, a Condor Boy, a Arturo Olivares, a Carlos Villacres, a Lain García, a Cristi Marti, a Abraham Rosales, a Efraín López, a Beto Rafael, a Fabricio, a Daniel, a Alexander Rivera, a Saab, a Yoshiro, a Joe Yarin, a Oliverato, a Jimmy, a Cristian Guzmán, a Pedro Ramón Brandi, a Aldair Flores, a Carlos Alvarado, a Sebastián Montoya. Muchísimas gracias por sus compras con el código de los dioses del Olimpo, los agradezco un montón a todos los que me apoyan. Y bueno amigos, ahora sí, esto ha sido todo por el video de hoy, ya saben que yo soy Wintry, sean felices, cuídense mucho, y nos vemos hasta la próxima.